La cabeza es más fácil cuando me fallece, pero es más fácil. Es más fácil. Es más fácil. No era así ahora. Espérate, que no me recuerdo. Espérate, borra esa baila. No, no la de usted. No la de usted. La caiga. El amor, el amor, el amor, el amor. Los amantes del dominó. Dominó, apunte. Una aplicación fácil de usar para llevar la puntuación de la mano del dominó. Se acabó de apuntar el papelito. Se acabó. Dominó, apunte. Saludos. Marbudo, marrechón, saludos. Andy, marrechón, saludos. Eras Motatú. Plasmando en ti para siempre tus mejores ideas. Oh, papay, papay. Eita dice Marzia, que va. Va por su camino. No, no lo hicimos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabe ser humano cuando se pide es lo más bonito! ¡Ay, yo registo, voy! ¡Argada! ¡Basta!